bien amigos el día de hoy me encuentro esta amiguita, una rana inofensiva y se fue vamos a perseguirla a ver si la podemos capturar aquí esta, como ustedes la pueden ver tiene unos hojas ahí esta esta vaina una hoja bien no se, ahí esta, excelente rana, muy muy bonita inofensiva y mira donde vive, ahí en la matica de jardín vea y su residencia es ahí, aquí en esta hermosa mata de jardín ahí habita ya lo molestamos hoy ahora lo vamos a dejar ahí, muy juicioso bueno espero que les haya gustado el video, espero like y suscribanse a mi canal por favor para seguirles mostrando más especies